¿En la justicia solamente o hay alguna otra instancia que ustedes estén analizando en la posibilidad de presentación? La justicia es una de ellas. Por supuesto el Tribunal de Cuentas ha tomado conocimiento mediante el despacho del Frente Mercedino en la última sesión que se trató de la cuenta de la sesión 2012 y también desde la responsabilidad del municipio en materia fiscal a la agencia, a la FIP, la agencia de fiscalización. ¿A partir de estos hechos, de este caso puntual de plazas y canteros, han observado con mayor detenimiento otras tercerizaciones? Nosotros estamos trabajando sobre eso, sobre otras tercerizaciones y de hecho la última conferencia de prensa que tuvimos un proyecto del Frente Mercedino que se presentó y que lo hacíamos público relacionado con todo tipo de contratación del municipio. Las licitaciones, las contrataciones directas, los monotributistas que prestan servicio con la municipalidad. Creemos que esto es el puntapié inicial o abre un gran abanico para un montón de cosas que puedan investigarse desde el municipio. Con respecto al tema de canteros y jardines, ¿cuáles son los puntos claves o remarcables de irregularidades? Principalmente, es lo que se dijo en los medios gráficos locales. Nosotros no, es una denuncia muy simple desde el punto de vista del contenido. Nosotros decimos lo que estamos viendo y lo que no nos podemos hacer lo distraído. Hay algo claro, un monto que está por encima de cualquier evaluación. Por otro lado, licitaciones que se hacen con empresas que no tienen ningún tipo de antecedente en el rubro. Empresas que se abren a escasos días, digamos, de acceder a la adjudicación de esas licitaciones. Servicios que vemos que se están prestando por trabajadores municipales y que no lo prestan a estas empresas. Decretos, digamos, del intendente municipal haciendo, digamos, la adjudicación a estas empresas. Son hechos objetivos, claros, no inventados, sino, digamos, traídos desde la realidad, por conocimiento en medios de prensa y que se refieren en este caso, en la semana de nuevo, con esta, hizo un pedido de informe y que fue contestado a través del libre acceso a la información pública. Entonces, todo eso, la veracidad de esos dichos en el periódico, como la documentación que existe, será el órgano jurisdiccional quien deba pedirse. ¿Ustedes acercarán a eso como elemento? Todos los elementos probatorios, todo lo que nosotros tuvimos a la vista, es acompañado con la denuncia. ¿Ustedes presumen que puede existir algo, digamos, de alguna manera, un hecho irregular, un hecho que tenga que ver con algo como una responsabilidad delictual? De lo contrario, no se presentaría en la justicia. Claro. Está bueno hablar de las responsabilidades, ¿no? Hay dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad política, por un lado, que es el Consejo Liberante, el órgano que debe pedirse al respecto. En función de la responsabilidad política que pueda existir, el Consejo ya actuó, haciendo pedidos de informe desde hace más de un año, reiterando pedidos de informe hace 20 días y que aún no ha sido contestado y cuando ya el tema está en toda la ciudad, digamos, instalado como algo que está ocurriendo, llamado a los funcionarios, que lo estamos haciendo desde la Comisión de Obras Públicas, en este caso con el Secretario de Obras Públicas, sabemos que los tiempos del Consejo Liberante y los tiempos de esa responsabilidad política van a ser muy extensos, digamos, porque hay una de las partes, digamos, no se apresta, digamos, a colaborar en lo que tiene que ver con la transparencia de estas tercerizaciones. ¿Qué puede conservar la responsabilidad política? Sanciones que prevé la ley orgánica de las municipalidades, que va desde multa a la separación del cargo de los funcionarios actuales. Eso, digamos, desde el punto de vista de responsabilidad política. Pero también hay una responsabilidad de tipo penal, que es la que el Consejo Liberante, esa valoración no la puede hacer. Esa valoración corresponde a, bueno, a que intervengan, digamos, todo el organigrama que tiene la Provincia de Buenos Aires en la justicia, que es desde el fiscal, digamos, hasta. ¿En esta denuncia se hace hincapié solamente en el tema municipal o también sobre algunas empresas que se han marcado en los medios muy difíciles? Nosotros la denuncia va dirigida, digamos, a los funcionarios municipales que son responsables de esto. Sabemos que puede, digamos, acarrear otro tipo de responsabilidad que eso será el fiscal quien lo determine. Pero por lo pronto nosotros ponemos el foco sobre lo que nos compete a nosotros y lo que tenemos que custodiar, que es el erario público municipal.